Vayan cargando los monos Para los perros Culebreando en la cuchilla por palmares y quebradas Paisajes de algún pintor con el alma enamorada Nos vamos pa'l chamburí, nos vamos pa' una montigada Las mulas se andan pechando, los niangos a la gambeta En el bajo ecanutillo, silbando la martineta Qué cosa linda que es esto de andar a monte Sin más apuros que pa' echar la capinchada Carne patrona, suegra, suegro que no alcance Fue todo un año juntando pa' una semana Nos vamos pa'l chamburí, nos vamos pa' una montigada Cantan silencio la noche, dama Juana y panza arriba Con el cielo por frontera y con el monte por guarida Nos vamos pa'l chamburí, nos vamos pa' una montigada Claudio, se alcanza el calibrato Nos quedamos hasta el domingo Hay que arrimarse a la estancia Ingeniar la carne al gringo Y si el dinero se termina antes de tiempo Aunque el ochenta fue pensado pa' que sobrara A buscar más hasta el hecho tendrá que ir uno El chamburí no está tan lejos, se hace falta Nos vamos pa'l chamburí, nos vamos pa' una montigada Nos vamos pa' una montigada Con los tantos más, con la barra Con el perro Con los tantos más, con los tantos más, con las tantos más Mantuerdo la serie Gracias por ver el video.